En la localidad de San Juan Tuxtepec se llevó a cabo la entrega de la rehabilitación del auditorio de dicha comunidad, con una inversión de 60 mil pesos, teniendo la finalidad de mejorar los espacios públicos de las comunidades, brindando una mejor imagen al interior del municipio. De igual forma, el gobierno municipal, en coordinación con CDC, realizaron la entrega de vales de material para la construcción de losas dentro del programa Techo Firme, con un monto autorizado de 2 millones 271 mil 483 pesos, construyendo 75 losas, además de la entrega de vales de material para la construcción de puentes vehiculares. La ciudadana Cristina Ángeles Reyes, beneficiada del programa Techo Firme, ratificó el apoyo de las autoridades. Hacerle por la gestión y entrega del programa Techo Firme, en beneficio de las 75 familias en mi comunidad, quienes con este tipo de acciones impulsadas por usted y el gobierno estatal, contribuyen a mejorar indudablemente nuestra localidad de vida y de los integrantes de nuestras familias, logrando así abatir en gran medida el hacinamiento al tiempo que mejorar nuestras viviendas. El licenciado Óscar Sánchez García, coordinador regional de CDC, región Atlacomulco, en su intervención señaló que el licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, trabaja de manera conjunta con los gobiernos municipales para brindarles una mejor calidad de vida a los mexiquenses. Los municipios pueden canalizar a través de acciones, como es el caso de losas, aquí en Chapada Monta, para reducir lo que se ha buscado y él informó en su segundo informe de gobierno. Dijo que en el Estado de México la pobreza se redujo al 5.1%. Eso quiere decir que 693.000 mexiquenses salieron de la pobreza. Asimismo reconoció la labor que realiza la presidente municipal para contribuir a la atención de las necesidades de la población. La licenciada Leticia Cepeda Martínez refirió que todas las gestiones realizadas en el municipio son pensadas en la población chapamotense para su progreso y desarrollo. La alcalde municipal refirió que esta acción de trabajo permite mejorar las condiciones de los caminos y vialidades del municipio, ya que resultan afectados de forma natural por las condiciones climatológicas. Por otra parte, se efectuó el arranque de la construcción de cunetas en la calle Real del Monte, reportó Lucerito Bendaño.